I'm a Swap Gang Ponme otra Ponme otra Este crisis parece el del 8 5 No es fácil encontrar buenos filetes Como los de casa Este güey se me figuró a todo Betancourt No sé por qué ¿Quién me capturó? Sí, mi madre Con su peinadito de un mango chupado ¿Qué? Escucha cielo Estás aquí para servir y lucirte Así que cierro la boca ¿Y qué tal si te largas de mi bar? Puto ¿A dónde voy? Así no se trata un hombre Unas buenas cachetadas le había dado Digo que te vayas Nunca pensé que encontraría a Chris Redfield como una cuba en un antro como este ¿Qué diablos eres? ¿Qué diablos eres? A ver habla Hola buenas Hola, 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 hola ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Ya se escucha bien? ¿No se escucha más fuerte el juego? Yo también checo eso ¿No te acuerdas de nada? ¿Verdad? Bioterrorismo ¿Verdad? ¿Verdad? Escucha bien bajo el juego No puedes esconderte de tu pasado Chris Da igual lo que hagas o a dónde vayas ¿Quién eres? ¿Qué es esto? A ver No te acuerdas de mí ¿Y de ellos? Mira No te acuerdas de mí ¿Y de ellos? ¡Que me mires! Estos eran tus hombres Y murieron bajo tu mando Tienes que acordarte de ellos Chris Si le estás la espalda Todo habrá sido en vano ¡Basta! Maldita sea Seis meses buscándote ¿Y esto es lo que me encuentro? ¿Y esto es lo que me encuentro? ¿Ese hada? Sí Ahí perteneces Todos te esperan ¿Todos? Todos Todo fue montado wey Te llevaremos de vuelta Capitán Sea como sea Si no, todo vas con un chingo wey Si no, todo vas con un chingo wey Puedo seguir huyendo Tengo que enfrentarme a la verdad Y aceptar mi esperanza Solo de esta manera podré recordar Solo así podré recuperar mi vida ¿Qué? Central equipo Alpha Sin cambios en su misión Combatan el estallido del terrorista Mientras avanzan hacia el punto As de Picas Recibido Preparando el despliegue en 8 de tréboles Iremos hasta As de Picas Y daremos con la gente de la ONU Los demás bien profesionales A la verga Sí, ya vi Ah, era automático, semi-automático Un fusil Y un francotirador Y un francotirador Qué mal, pues El secundario tiene mejores ángulos de toda la vida wey Tiene un cuchillo Bueno, nire, yo no tengo un cuchillo ¿Para qué no? Para que no Agarrar los coleccionables No hay nada de aire ¡Ere! ¡Ere! ¡Esta cajota! Oh, munición de pistola Ah, no, pero esto usa de pistola La mía sí No, es de las rojas Munición de la mía Enemigos en el 3 de diamantes ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! Aquí, central, recibido Estás en subfacil, creo No Nada, hermano ¿Esta es de fragmentación? ¿Esta? Este güey también es sordo Para ver que ya le hice ir a disparar Disculpe, ¿podría hacer algún comentario? Disculpe, ¿tiene este incidente alguna relación con la situación en Estados Unidos? ¿La BSA también está implicada allí? Qué panorama A todos los civiles, quítense de en medio ¡Libertad! ¡Hum! ¡Libertad! ¡Hum! 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 ¡Cabrones! ¡Hum! Por acá era por acá ¡Eh, eh! Me agarró, me agarró Suéltame Central a todos los equipos Alpha se dirige al as de espadas Cuando se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación según lo previsto Tanto verde y tanto rojo Ah, combinación de hecho ¿Coleccionable? Tanto con balas No, no era nada No, hombre, ya en la calentación Vamos, vamos, vamos Estamos combatiendo el cuatro de corazones Esto no pinta bien Solicitamos refuerzo ¡A la verga! ¡Recibido! Central a Charlie Ayuden a Bravo en el cuatro de corazones ¡Eh, eh! ¿Cómo atendamos animales? ¡Si estén tienes civiles indefensos, seguro que les encantaremos! ¡Mira! ¡Espejado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! solo detrás la que decir hemos encontrado ya vos los que nos encontramos en el año recibido estreme en la precaución ¡Moveos! ¡Moveos! ¿Entró? ¡No! Voy a ir después y no me voy a ir Tenemos que poner fin a este desastre Hay alguien que no avanza Por aquí, por aquí Usen los callejones traseros para llegar a las de pincas ¿Qué cajas? Capitán, ¿te empiezas a recordar algo? ¡Moveos! Ahorita hay que agarrar todo, ahorita que están los vacíos los inventarios ¡Moveos! ¡Moveos! Si ya es el nombre de los inventarios En el grupo del poder ¡Moveos! 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 No, no me voy a sacar wey Me vine por un callejón más secundario No, no, no hay nada No hay nada, no hay nada No, no, no hay nada Qué bendición Con permiso Pues le exploté la cabeza, pues seguía vivo el wey Ya no, me le gasté uno Después sobraban wey Me quedé como con 300 balas al final ¿Qué? ¿Qué me quedó? ¿Qué? 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 Ah, no, se me murió? Se me murió Se me murió Son demasiados Sin opción Solo podemos recoger No Aquí lo vi Los cuadritos Me gustan Los cuadritos Me gustan más así Yo también me gustan más ¿Qué? ¿Qué pendejo? Vale, cabrón Bueno, se entendió Aquí otro Aquí otro Va a venir Va a venir Un momento Va a venir Va a venir Lo sé Ah, pobrecito No No ¿Qué? ¿Qué hago yo, tío? ¡No! ¡Soldamos! ¡Soldamos! ¡Aquí, Alpha! ¡Acabamos de ver la mutación de un Yabok! ¡No, te despidaste! Bueno, buen esquivado, sí. ¡Te traspezaste! ¿Eso murió? ¡Eso murió! Ah, y arriba hay un güey, es como... Ah, cuate, cuate, déjalo, vamos a hacer un buen, ¿no? Quería probar el francotirador contra ese güey. Hay munición pesada, güey, ¿no? Vosotros dos, quedaos aquí y asistid a los heridos. ¡Central! Equipo alfa. Cuatro de nuestros hombres avanzan por la ruta. Es que no se ve ningún color. ¡Ah! 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 ¿Quieres un shot? Vamos. ¿Tiene un cochecado? Tiene un cochecado ahora. Vamos a disparar uno. Hemos perdido el contacto con la unidad de reconocimiento, estrenen la precaución. ¡Oh, qué bueno es que bala! ¿Cómo saltas de atrás? El otro güey que me iba a dar para mí. Yo también también. Nos vemos bien épicos, pero no le lo ves. Somos como Yeyo. ¡Soldado abatido! ¡Salve un bombado! ¡Salve un bombado! ¡Puerto, muerto! ¡Aquí central, recibido! ¡Enviamos un equipo médico! Falió el Rey Mondo, güey. Lo tenía muy chico, ¿verdad? Lo tenía muy chico. ¡Vamos a este güey! ¡Es igual! Al otro güey igual. Aquí, adentro del puerto este. ¡Vamos a este güey! L Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Ya llego, ya llego Ya? Ya Estamos de nuevo aquí Así, bueno Vamos a ver, hace unos cuantos minutos ¡No! ¡No! ¡Está listo! Hola Equipo Alpha, aquí central Bienvenido Ese edificio de viviendas que ven al frente es el haz de picas Los miembros de la ONU retenidos están ahí dentro Procedan a su extracción Se lo regalizó Bueno, que fue fichado Aquí están muertos Tranquilo, ya los mate Ya los mate, ya los mate Los maté todos, los asesiné Los acabé Los acabé, los maté yo Yo los mate Nos hemos reagrupado y esperamos órdenes Maté a todos yo Las cosas en el 3 de diamante Las cosas en el 3 de diamante no van demasiado bien Os necesitan allí Recibido No, porque no los mate Los dispare Y los mate Los miembros de la ONU Tiene Nada que tiene Está muy difícil apuntar acá un poquito No, no está en la vida No, pero aquí no A la verga Se va, se va Se va de Latinoamérica ¿Qué voy? Como por aquí ¿Qué? 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 Pero no, ¿eh? He echado otro aquí yo. No. ¿Para dónde? Ah, para acá. Unos. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamá, güey! Mis reflejos me acaban de salvar, eh. ¡Eh, güey! ¡Eh, Pierce! ¡Me están disparando! Ya que te he salvado el culo, devuélvete, por favor. ¡No! 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 ¡Puérate, puérate! ¡No! ¡No! ¡Sí, ya sí! ¡Pero ahí voy! ¡Qué mejos! Pero que te reflejaste ya no en el... Te lo veo en el pellejo. Voy a necesitar que me eches una mano. ¡Vuelve a mi posición! ¡Tenemos refuerzos a la central! ¡Avanzad hasta el asing! ¡Para que hay sin balas, güey! ¡Para que vea todos los que era! ¡No, güey! ¡Pero vida! ¡Te mueres y ya sales con todo! ¡Balas, no! ¡No! ¡Vuelve! ¿Tiene mucho dudos en frente de tu edificio? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Veo uno de sus cuatro... ¿Te cubro? Tienes uno adelante. Tienes dos de hecho. Voy a disparar el que está más largo. Muerto. Se convirtió en el brazo. Esto es el camino adelante. Pero no tienes a nadie. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Negativo. Al menos desde donde yo vine, parece que hubiera nadie más. A la verga, ya salieron un chingo más. Lo tengo de visión. Ahí va, en sí. No, no. No, no, no. No, no, no. Alfa necesita ir al as de espadas. ¿Podéis reemplazarlos? Recibido. Vamos desde el 4 de corazones. Ayuda en ruta. Ok, ya nos mataste todos. Capitán. Capitán. No estoy aquí, ¿eh? No puedo abrir si no es esto. Muy horrible. Está bien hacia mí. Ah, aquí dos, ¿no? Ya se regresaban. Ah, tiene su miga bajita. No hay cajas de llena. No las puedo agarrar. No hay cajas de llena. No se puede. No hay cajas de llena. No hay cajas. No hay cajas de llena. No hay cajas. ¿De acuerdo? No hay cajas de llena. Y literalmente arriba de ti. Es que pues... No me insultes. Ahí había. ¿No te salís? Tomo el mando de una misión Sígame Ok ¿Dónde está el de los lanzacohetes? Supongo que entonces estamos los dos solos No, no. Entonces, no, no... Ah, cabrón, me tiraron. Yo mato a ese, yo mato a ese, yo mato a ese. ¿Por qué no se murió? A la varga, viene corriendo. Ya mato a ese, un golpe, joder. ¿Vamos a tomar el de allá arriba? Uy joder. Estuvo, ¿no? No, ¿en serio? Por aquí. A las de picas. A las de picas. Bien, necesito un descanso. ¿Listo? Pues no se puede hacer nada. ¡Maldita sea! ¡Nos han descubierto! ¡Están encima! ¡Maldita sea! ¿Y aquí malo? ¡Dale, dale, dale! ¡Equipo Bravo, aquí central! ¡El equipo Alpha está rodeado! ¡Acuden a las de picas a paso ligero! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Equipo Alpha, aquí Bravo! ¡Avanzad lo más rápido posible! ¡No perdáis la calma! Aquí el equipo Alpha, recibido. Haremos lo que podamos hasta que lleguéis. ¿Suscríbete? ¡A vosotros, amigo! No, 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 no. No te cuento que es una pedra. ¿Dónde están esos refuertos? ¿Dónde están esos refuertos? ¿Dónde están esos refuertos? ¿Dónde están esos objetivos y acabemos con esto? Sí, güey. Le troné la cabeza y se vino a maromé. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Muy bien! Entendido. ¡Muy bien! 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 Aquí, aquí, aquí ¿Muerto? No, no, no Me robé No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡No! ¡No! Como están dando el techo Voy a andar Aquí la principal, aquí lleva una ca... Alpa, aquí Central, los raíces están justo frente a ustedes Eliminen a los enemigos que pueda ver y saquen a esa gente Aquí, Alfa, recibido Ah, sí, sí, esto Nos olvidó que nos curamos Yo voy por él, encárgate del otro Sí, yo estoy Percibiendo al otro ¿Dónde está el otro rehen? Mejor amigo todo Me te ayudó Central aquí, Desta 2 Todos los rehenes del último piso están a salvo Abandono el edificio Por abajo, ¿no? Por arriba Pero el marcador sale ahí arriba Supongo que es cuadrado Ahí está el marcador Y ya está arriba Un poquito, sí Me faltan 3 Viste ¿Puedo? ¡Risas! ¿Quién está? ¿Se pudo? ¿Ahora lo pudo? ¿Eso voy? ¿Se pudo? ¡Se pudo! ¿No? ¿Se pudo? ¿Se pudo? ¿Se pudo? Conoce, ¿dónde estás tú? Estoy abajo. Estoy abajo. ¿Y qué ves o no hay? A ver. Oh, miren, me dijiste que se perdió un mapa ahí. Aquí está. Vergo. Eso, güey, me disteñí. Sí. No, hazme esto. No, mejor abajo otra vez. Es el que me trae al güey. Dale, no le importa el rey, no le importa el rey. Central, aquí Alfa, rehén de la planta 8 a salvo. Recibido. A ver si está abajo. Hay otro rehén de la primera planta. Lo rescato, lo rescato. Está allá abajo. Sí. Qué bonito es. Ah, no. Ah, no, sí, sí. Hola. Central, aquí Delta 1. Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo. Abandonamos el edificio. Vale, solo quedamos nosotros. Oh, qué bárbaro. Y eso que no se subió a la gorda. Pues alguna ha de ver. Ojo. Puedo subir. Como siempre yo arriesgándome. Arribando el físico. Y hay un chingo de cajas, güey. Ah, te puedo ayudar a subir. 100,000. Ahí está. Tienes que despegar. Capitán. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! No, no! Quiero ir de todo. Sí, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ira! ¡Vamos, güey! ¿Qué? ¿No tenemos que abrir aquí? ¿A poco ya oye, no? Tengo la sensación de que no somos bienvenidos. ¡Ven, ya podemos con ellos! ¡Vamos! 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 ¿No? 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 ¿Él es tú? Soy yo, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Me ves tú? Un cara de... De guapo. Acá tengo que caer. Tengo que caer. Están por hasta el final del cuarto. No. 10 escaleras. No, son las cajas. Le queda otro caja. Ahí va, ahí va. ¿Me cambian nada? No. Me dan muchos pero los matamos muchos. Aquí Delta 1. Estoy fuera del edificio. Aquí Central. Recibido. No, no me entienden ni yo. Aquí Delta 2. Estoy fuera. Aquí Central. Recibido. Aquí Central. Recibido. Aquí Central. Recibido. Tiene una caja en auspición. 5.000 puntos. Tiene 6 para otro. Aquí tiene una caja en auspición. 5.000 puntos. Tiene 6 para otro. Ay, ya va, también no ha caído, tío. Ya, ¿eh? Ahí sí, chata. Híjole. Bueno, no pasa nada. Hay un Ren ahí, pero no pasa nada. ¡Ey! Voy a entrar, ¿preparado? ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! La verdad es que sí. Recibido alfa, abandonen la zona. Sí, ¿verdad? Por aquí. Al menos estamos las tenemos que quedar cargadas y como en TV Campan. Central, los rehenes están a salvo. El equipo alfa ya está afuera. Está como muerto. Recibido. Iniciando el bombardeo. Esto nomás es el prólogo, ¿eh? Mierda, estamos atrapados. ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? No lo sé. Alfa, aquí central. Podéis salir por la planta 3. Hay un balcón en la fachada oeste del edificio. ¡En marcha! Vamos, 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 vamos. Tático fuerte, ¿eh? Típico de que te meten prisa, pero... pero hay algo escondido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. Tiempo alfa, abandonen la zona. Ya está todo preparado para volar el edificio. Aviones en camino No nos conviene andar por aquí con esos aviones No, 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 no Ha iniciado el boateo, no parece importante No es nada personal, ya sabes que lo prioritario es la misión No hizo nada, tío Este edificio no va a durar mucho ¡Deprisa! No, ¿verdad? ¡Pils, radéalo! ¡Recibido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mete sin mí! ¡Déjame aquí! ¡No! ¡Vete! ¡Pils! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con los huevos! ¿De los zombies esos? ¿De los zombies esos que tenemos? ¿Donde salían los monstruos esos? Los clones Fin 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 Star Wars También No hombre No le ganas a la puntería Fíjate No, fíjate tú No, fíjate tú Que lo que la puntería estaba, fíjate tú ¡Gracias!